Quiero terminar con toda la esperanza que quedó Hoy voy a arrancar lo que ha quedado en este corazón Siento que olvidaré la última mirada que me dio Puede ahogar por fin el último recuerdo de su voz Porque he llorado tanto, tanto, tanto que no siento Mis lágrimas quemándome y quemándome en el cuerpo Ay, de mí, que esta maldita luna Borre de mi pecho este dolor Ay, de mí, es la última noche Que voy a sufrir por este amor Quiero despertar mirando las estrellas otra vez Hoy van a brillar los cielos que me han visto padecer Creo que soñaré los besos que me has dado por amor Pueden alcanzar para curar mi pobre corazón Voy a quedarme solo, 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 solo y vivo Dejando que se pierda poco a poco en el olvido Ay, de mí, que esta maldita luna Borre de mi pecho este dolor Ay, de mí, que esta maldita luna Es la última noche Que voy a sufrir por este amor Para matarla pronto Para matarla pronto Para olvidarme todo, para matarla pronto, pronto Para olvidarme todo, para quedarme solo Y pedir amor Ay, baby, que esta maldita luna Bordes en mis hechos de dolor Ay, baby, que es la última noche Que voy a sufrir con este amor